Es que estaba muy arraigado el problema, precisamente por el contubernio que prevalecía entre autoridades y delincuencia. Ahora está pintada la raya. Entonces, a pesar de que se enraizó ese contubernio, echó raíces, ya hemos venido avanzando poco a poco, sobre todo en el caso de homicidios, es lo más complicado. Entonces, sí, hay que seguir limpiando, moralizando, purificando la vida pública. ¿Se han observado un cambio en la disminución de homicidios, tal vez, o el incremento? ¿Es el asunto de la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional? Sí, claro que sí, ayuda mucho la presencia de elementos de la Guardia Nacional. Nada más en lo cuantitativo, ya lo hemos dicho. La Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos, pero alrededor de 20 mil eran operativos, 20 mil administrativos. Y de ahí surgieron todos estos grupos que ahora están cuestionados por Asociación Delitosa, de la Policía Federal. El tiempo que funcionó la Policía Federal no construyeron un solo cuartel. Ahora tenemos más de 200 en tres años. Se está reflejando, ¿por qué no ponen la gráfica de secuestros y la de homicidio? Miren esto. Cuando entramos, 185. En ese mes. Noviembre, 63. Y este era lo más difícil. Y aquí quiero decir algo, me consta. En algunos estados, porque esto es un delito de fuero común, en algunos estados, antes se maquillaban los datos. Aquí entramos nosotros, si no hacemos lo que estamos haciendo, que esto a veces no se toma en cuenta. Hay una tendencia y nos ha costado muchísimo. Nosotros somos partidarios de la concepción según la cual todos los seres humanos somos buenos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, si cambian las circunstancias, mejoran las cosas.